¿Cuál es el origen del gato de la calle? El gato de la calle puede tener su origen en una gata libre o en un gato errante, en las camadas nacidas en libertad, en los gatos utilizados como biocontroladores de otros animales y, más difícilmente, el gato de la calle puede ser un gato abandonado que se adapta a vivir en este hábitat. El gato de la calle es aquel que sale a buscar un territorio para establecerse en él y también es el gato descendiente de las camadas que tenga en ese lugar. También es el hijo de una gata domesticada que sale a parir y a criar a sus camadas fuera del hogar. El gato de la calle también puede tener su origen en los descendientes de los gatos utilizados como cazadores de otros animales como ratas y ratones. Más raramente son gatos abandonados, ya que los que viven cautivos o incluso los gatos libres que son trasladados de un lugar a otro difícilmente se adaptan al nuevo hábitat, ya que sufren el ataque de otros gatos que ocupan la zona, no saben dónde encontrar refugio, comida ni agua y tienen más probabilidades de sufrir ataques de personas, perros o de otros animales. Se calcula que el 70% de los gatos perdidos, abandonados o trasladados sin protocolos de adaptación al nuevo territorio sufre algún problema que pone en grave riesgo su vida durante el primer mes. Estas estadísticas hacen muy difícil que los gatos abandonados vivan en la calle mucho tiempo.